Oigan, en serio compas, no manchen, ayúdenme con la película. Compas, si de verdad quieren que saque la película el 25 de diciembre y no me retrase un mes después, pues es mejor que me ayuden porque no todo lo puedo hacer solo. Y ya sé que a ustedes simplemente les importa su aparición en la película a ver si hacen algo relevante. No les importa, creo que ni la trama ni la animación, solamente quieren ver si están ahí para hacer algo. Ni siquiera les gusta estar de fondo. Y si a algunos de ustedes los pongo de fondo sin hacer nada, se enojan. En serio compas, tienen que ayudarme, no todo lo puedo hacer solo. En mi mes sociálogos y si pueden, ayúdenme con el soundtrack un poco, no todo lo puedo hacer yo.